muy buenas chicas del canal que tal con bandano y aquí tinchamer iniciando un nuevo vídeo y si este vídeo es algo más de vídeo reacción de un vídeo que me dijo un amigo que aparecía yo así que nada antes de nada no se olviden suscribirse activar la campanita para que youtube en noticias cuando esté en directo o suba un nuevo vídeo y bien vamos a reaccionar a este vídeo sobre las figuras de vino rey en donde aparezco yo tengo una mención honorífica así que si el canal que vamos a reaccionar hoy es gabo teninson lo pueden encontrar en la descripción no lo pueden ir a buscar como gusten como deseo lo dejo a su criterio y bien acá está el vídeo en cuestión canal acá gabo teninson tiene rey la línea de figuras playmets sega toys casi todas figuras accesorios y vamos a reaccionar que hizo sega en su tiempo dino rey lo que inició siendo un videojuego y pasó a ser un gran anime con un concepto un poco familiar a otras franquicias pero muy fresco donde podíamos coleccionar dinosaurios esta franquicia se volvió más famosa debido al anime que se transmitió en televisión contando con dos temporadas pero así como todas las franquicias está llegó a contar con una línea de figuras muy variada qué onda gente cómo es tan bueno tras esta introducción les traigo este nuevo vídeo hablando sobre la línea de figuras de dino rey que fue distribuida por playmets sega toys cabe recalcar que aquí voy a hablar sólo de las figuras del anime y los videojuegos aquí mencionaré las diferentes figuras y accesorios de juegos de rol basados en los personajes y dinosaurios bueno sin más relleno comencemos la línea de figuras por parte de playmates inició con las figuras básicas articuadas y detalladas estas fueron tres son de nuestro trío protagonista el equipo de estas figuras fueron max que venia junto a gamuzo que venia junto con parís y rex que vino junto con las cada uno de los personajes venia con sus niños respectivos como pudieron ver así como tuvimos figuras básicas también tuvimos esta línea de minifiguras que se vendió mucho en esta línea tuvimos más de 24 figuras pero aquí voy a clasificar a los dinosaurios por sus elementos y cuántas fueron las figuras en total la mayoría de figuras se vendieron en dos packs y también en cuatro packs cada una de éstas contaba con cartas que serían para el dino lector algunas de estas cartas no tenía un dino lector pero yo tenía un dino lector pero mi mamá pensaba que no lo usaba más y lo puso para regalar ese dino lector ahora mismo está siendo fundido no de hecho ya fue fundido y seguramente fue hecho una botella de plástico pero bueno no sólo tenían dinosaurios tenían también personajes que creo que tenía la de playmates también la figura más de playmates que también la mandó a regalar porque pensaba que no usaba más los aurios pasan qué cosas chicos los que no salieron en la serie no sólo eso sino que también se vendieron individualmente en sobre eso también en cajas o paquetes grandes en la línea tuvimos las figuras del equipo de que son max rex y zoe así como sus dinos gabú parís y así también tuvimos a los dinos de la pandilla alfa terry tanque y spiny si hubiese tenido más conciencia a los cinco años saben como mi dinero hubiese ido a todo este año y bien ahora si vamos con los demás dinos con los dinosaurios eléctricos contamos con cinco dinosaurios contando a gabú el triceratops los otros cuatro fueron el estiracosaurus el torosaurus el anticeratops y el pentaceratops con los de viento contamos con siete hace el carnotauro el jutaraptor el ceratosaurus el del tadromeus el megaraptor y el velociraptor con los de pasto tuvimos siete los cuales son parís nuestro parasaurolotus mayasauria el iguanodón el seismosaurio el fucuisaurus el altirindus y el saurolotus con los de fuego también fueron siete aquí tuvimos a terry el tiranosaurio el carchardontosaurus el daspletosaurus el acrocantosaurio normal y el acrocantosaurio alfa el macusaurus y el sauropaganax en los de agua también fueron siete y estos son spin y el espinosaurio el suchominus el saltasaurus el amargasaurus el futavasaurus el baryonyx y el empleosaurio mientras que con tierra fueron pocas siendo cuatro contando con tanque el saichania el anquilosaurio el estegosaurus y el eutocepalus en total en esta línea de minifiguras contando con desde el equipo de y todos los dinos serían 40 figuras así como tuvimos las figuras de los personajes también tuvimos estos accesorios de juego de rol empezando por el deluxe nairo ver el dino lector deluxe el cual tenía la función de meter las cartas mencionadas anteriormente haciendo sonidos también contamos con el deluxe dino brasero también dino brazalete que aparece en la segunda temporada con casi las mismas funciones y como accesorio tendríamos el dino galget o dino lector que se aplicaba al dino brazalete y también servía para guardar las cartas en esta línea contamos también con sets de juego play sets donde podríamos poner a las minifiguras de dinosaurios a batallar el primero era un volcán y el otro parecía que era un juego de estrategia como no encontré más imágenes esta línea de playmates salió en los años del 2009 y 2010 los últimos años de dino rey donde la serie llegaba al continente americano como datos para mencionar es que en esta línea no hubieron figuras de los dinosaurios secretos o de luz tampoco de los dinos de la segunda temporada tampoco los del equipo de con sus armaduras aunque vagando un poco por internet llegué a encontrar lo que pudo ser una figura cancelada de gabú articulada con la armadura pero en realidad era solo un prototipo también llegué a encontrar unas figuras del equipo de y la pandilla alfa de dudosa procedencia así que no sé si son originales o piratas y bien aquí termina la línea de playmates y ahora vamos con la siguiente que tuvo mucha variedad ahora sí es hora de iniciar con la línea de sega toys en esta línea contamos con mucha variedad en figuras y accesorios primero voy a iniciar con las figuras articuladas con estas tuvimos las siguientes que son nuestros dinos en versión chivis siendo seis estas fueron gabú az parís terry espini y tanque esta fue la línea de dinosaurios chivis y ahora vamos con las de los dinosaurios articulados esta línea contó con 32 figuras estas fueron gabú el triceratops haz el pinotauro parís la parasaurolotus terry el tiranosaurio espini el espinosaurio tanque el saichamia el estiracosaurio el arrocantosaurio normal y el arrocantosaurio alfa el parxizetanosaurus el teranodon el futavasaurio el sesmosaurio el deinomichus el pericinosaurio el amagasaurio el esterosaurio el futuisaurio el santasaurio el sauropaganax el metarator el sauroloctus el pentaceratops el paupausaurus el metarosaurus el tenchuanosaurus el chantuprosaurus el acherosaurus el parquilinosaurio el sisaurus el majungasaurus y el tiranosaurio negro en esta línea por lo menos tuvimos algunos dinosaurios de la segunda temporada y también tuvimos finalmente las figuras de los dinos seis dinosaurios tres del equipo de y tres de la pandilla alfa con armaduras estos siendo gabú haz parís terry spin y tanque como figuras extra y también tendríamos una figura de gabú simulando su elemento parecida al modo aguaken llegaríamos a contar con otra línea de figuras articuladas pero más raras estas se podrían colocar en una arena y controlar a control remoto estas fueron gabú y terry y hacia el tiranosaurio negro junto con otras figuras tipo de y que serían gabú y terry el torosaurio y el ceratosaurio el lambeosaurio y el amargasaurio junto con estas llegaron otras figuras articuladas de los dinos con sus mini versiones las cuales contarían con sonido estas serían gabú haz y tanque con los sets de juego y juego de rol tendríamos uno con una figura de la crocantosaurio una recreación de la ciudad y el laboratorio donde tendríamos unas peculiares figuras del equipo de tristemente no pude encontrar más imágenes también se lanzaría una figura de gabú junto a un dino lector y una carta aunque también se dice que llegó a venderse junto a una figura de max pero no pu... sabes que creo que este era el pack que compré el dino lector que con la figura de max pero no venía gabú venía max de encontrar imágenes de ésta volviendo a los sets sacarían tres dino lectores simulando los del equipo de tendríamos el dino lector mazo de cartas con funciones parecidas a la serie a la vez este venia con cartas de ataque y podría ponerse en otras formas junto con éstos llegamos al deluxe da y no es la ser un peculiar dino lector que tendría una función un poco diferente éste serviría como una mini consola desarrollada por sega toys junto con la empresa de ena en este dino lector podríamos no sólo tener las anteriores funciones sino que también podríamos introducir una especie de minijuego y por último tendríamos el dino brazalete y dino lector de la segunda temporada contaríamos con un juego portátil que se vendió en japón como la mayoría de esta línea basada en los videojuegos de arcade como extras tendríamos esta línea de peluches tanto en occidente como en oriente pero en oriente llegue a encontrar peluches de gabú, as, parís y cet... así como quiero el peluche de pochita quiero un peluche de estos weys mientras que en japón tendríamos unos peluches un poco diferentes aunque tendríamos a un tanque versión chibi tendríamos a los dinosaurios del videojuego transformados estos siendo el triceratops con un color gris el tiransaurio el lambeosaurio y el estegosaurio el videojuego llegó a tener mucha influencia en esta línea donde también tuvimos un par de estatuillas y contaríamos con una línea de figuras o estatuas de alto grado de ésta no pude encontrar muchas imágenes pero si pude encontrar que sacaron a un estegosaurio, un triceratops y un tiranosaurio estas figuras serían más detalladas contando como adornos aquí tuvimos como minifiguras licenciadas a nuestro equipo de contando con max rex y zoe estas figuras las encontré gracias a mi amigo extincho gamer que de hecho les hizo una reseña y vayan a seguirlo ya que tiene buen contenido también parece que bandai llegó a producir figuras de dino rey está siendo minifiguras muy similares a las de playmates donde tuvimos a muchos dinosaurios anteriormente mencionados y por último dino rey como toda franquicia famosa tuvo videojuegos y serie pero también tuvo figuras piratas las cuales encontré vagando un poco por internet donde tendríamos a max y a rex junto con unos dino lectores de estas figuras no hay tantos detalles junto con otros dino lectores con aspecto de ahí está mi línea de figuras chicos dinosaurio rey cómprenlas los aurios si llegaron a tener o ver alguna de estas figuras no olviden dejarlo en la cajita de comentarios y bueno después de todo terminamos aquí este recorrido la mayoría de estas figuras llegué a encontrarlas en diferentes blogs y algunos sitios como amazon o ebay y sin más que interesante interesante vídeo vayan a suscribirse a gabo teninson muy buen muy buen chavo y bueno hasta aquí llegamos en el vídeo del día de hoy al final si aparecí y fue todo un honor ver todas las figuras de dino rey y recordar momentos en donde yo sí tenía un dino lector y tenía un max y bueno nada ya saben que pueden ir a más vídeos de mi canal y saber cómo se hace el diente de rex un dino lector o diferentes cosas que hicimos de la serie por ejemplo la visera de max pueden ir a vídeos de mi canal e ir a hacerla como art tag así que si quieren esto y no tienen presupuesto pueden optar por esta opción y nada más que decir muchas gracias por ver el vídeo de hoy no se olviden que tienen hasta el 10 de febrero para enviarme sus dibujos del max y soy que vamos a hacer un vídeo entre toda la comunidad así que eso no se olviden tienen hasta el 10 de febrero para enviarlos muchas gracias por ver el vídeo de hoy y nos vemos y